Acosada políticamente desde afuera por el gobierno y acosada también aquí dentro del recinto penitenciario. Más bien que ahora no tengo a toda esa gente gritando, insultándome, denigrándome, ofendiéndome, porque seguramente desde el Ministerio de Gobierno han instruido que hoy no vengan porque iban a estar presentes ustedes acá. Pero lo cierto es que hace 390 días que estoy sometida a procesos totalmente injustos, acusándome de delitos que no he cometido. Lo cierto es que hace 390 días que nosotros, a través de mis abogados, hemos presentado una serie de recursos y nos los han negado absolutamente todos. Por eso este es un proceso eminentemente político donde yo estoy en absoluta indefensión. No tengo posibilidad alguna de defensa. Y lo he corroborado una vez más el día en que mis abogados presentaron incidentes y excepciones, donde ustedes, señores magistrados, no se atrevieron a referirse al fondo de los incidentes y excepciones. No aclararon, no eminentaron, no complementaron nada de lo que dijeron o pidieron mis abogados. Eso me deja a mí en total indefensión. Yo no sé qué posibilidades tenemos los presos políticos para llevar un juicio adelante. Porque conmigo han sido implacables, porque es muy fácil estar condenando a una mujer. Porque en este país, hasta en la peor dictadura, ese que fue presidente, dictador, tuvo un juicio de responsabilidades. Les respetaron sus derechos. Derechos que a mí no me han respetado desde el inicio de este calvario, de estos 391 días, para ser exactos, que me tienen acá presa y acosada políticamente. Insisto en que no tengo posibilidad de detención, porque cuando uno se rige a la ley, por lo menos algunos recursos, de los que yo estoy segura, que tengo derechos, pero todos los conductos de la legalidad se me cierran. Aquí no hay posibilidad de defensa porque lo jurídico no tiene ningún valor. Lo jurídico aquí no vale nada. Este es un juicio político. Y yo soy una presa política. En el año 2019 todos conocemos la convulsión que vivía el país. Todos fuimos testigos de lo que estaba sucediendo en este país. Y tiene su origen. Nada de lo que sucedió en el 2019 hubiera sucedido si es que hubieran Evo Morales respetado esa Constitución que muchas veces la tienen como referencia de manera discrecional. Esa Constitución es clara cuando nos dice a nosotros que el presidente y el vicepresidente tienen derecho a ser reelegidos una sola vez. Una sola vez. Aquí no hay donde perderse ni ser eruditos en el derecho para saber que un presidente y un vicepresidente pueden ser reelegidos por una sola vez. Pero en el año 2019 Evo Morales quería una cuarta elección. Es decir, que el propósito era elegirse eternamente. Hacerse del poder hasta que tenga vida. Y obviamente desde esa decisión arbitraria tuvo una respuesta porque surgió el arpasgo de la gente. Sobre todo, sobre todo cuando todos supimos que hubo un fraude descarado y la gente salió a las calles. Y yo en ese momento era senadora, senadora electa, que estaba en mi departamento haciendo también una manifestación pacífica como una ciudadana cualquiera. En ese momento vivimos situaciones muy duras que se hubieran evitado si es que Evo Morales y el más no hubieran intentado hacer ese fraude electoral. Ese fue el origen de toda esta convulsión. Si esta constitución hubiera sido respetado por los primeros mandatarios no hubiéramos tenido semejantes hechos de violencia que surgieron en el año 2019. Y yo era senadora electa y todas las declaraciones que he podido hacer eran inviolables porque yo tenía un fuero parlamentario. No pueden estar, señores, ustedes del tribunal acusándome en este momento con un juicio ordinario por ningún motivo. Yo no reconozco a este tribunal. Yo no reconozco la acusación de los señores fiscales porque están actuando políticamente porque yo como ex senador y como expresidente les guste o no yo tendría que ser sometida a un juicio de responsabilidades porque eso es lo que corresponde. Yo no eludo mis responsabilidades y yo no he pedido nunca impunidad. Si alguna transgresión dicen que hice mi calidad de senadora correspondía a la asamblea enviarme a una comisión de ética correspondía al Senado Nacional iniciarme algún proceso primero ante la comisión de ética pero no lo hicieron en su momento. Por el contrario, más bien avalaron la sucesión constitucional. Hemos trabajado en coordinación con la asamblea. Yo no sabía que un gobierno de facto tenía una asamblea que legislaba. Lo que se quería era pacificar el país por tantos hechos de violencia donde ya habían muertos. En Montero habían personas muertas. Cuando yo estaba en la ciudad de Trinidad el 10 de noviembre como senadora nacional, como cualquier ciudadana que estaba en las calles ya habían personas muertas y ya habían emboscado en la carretera Potosí-La Paz a personas, a mujeres que las ultrajaron que no los dejaron pasar. Los hechos de violencia estaban en todo el país. En esta ciudad fue donde más se vivieron los hechos de violencia y eso tenía su origen, ese fraude electoral y ese capricho de Evo Morales de tener un cuarto año más de gestión. Eso lo vivimos todos los bolivianos. Por lo tanto, señores del tribunal este juicio político yo no lo reconozco. Yo tengo que ser que ser juzgada por un juicio de responsabilidades. Ustedes están dándole un golpe a la legalidad. Yo tengo mis derechos y sí, los conozco. Cuando yo estaba en la ciudad de Trinidad como senadora nacional se dice de que ya yo tenía contactos con la gente. Es decir, de que yo estaba como la supermujer la supersenadora que estaba ya manipulando toda la situación para yo hacerme del poder nada más falso. Yo no tenía ni voto para nada. Estaba en la calle como una ciudadana común y corriente. Estaba en la calle también protestando porque no se había respetado mi voto. Pero en ese momento yo era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. En ese momento pudo haber sido cualquier otro de mis colegas. El destino o yo que soy cristiana digo, fue Dios el que hizo que yo esté en este momento en ese momento como segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Porque como digo cualquiera de mis colegas pudo haber tomado ese puesto y esa era la persona que hubiera sido la presidenta en la asociación constitucional o el presidente si hubiera sido hombre. No era Yanine Ángel la que estaba ahí. Era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Y en ese momento mi nombre salió en todos los medios de comunicación como la posible presidenta en su asociación constitucional. He podido decir que hubiera sido mucho más cómodo porque creo que se necesita o ser muy irresponsable o ser muy valienta para tomar un país en semejante compulsión. No era Yanine Ángel la que estaba manipulando ni dando instrucciones ni dando órdenes. Yo no moví un dedo señores del tribunal para llegar a la presidencia. Mi nombre comenzó a salir en los medios de comunicación por sucesión constitucional y pude haber dicho que no porque en ese momento el presidente había renunciado el vicepresidente había renunciado la presidenta de la Cámara de Senadores había renunciado el presidente de la Cámara de Diputados había renunciado el vicepresidente de la Cámara de Senadores había renunciado por eso recayó la posibilidad en Yanine Áñez que pudo haber sido el senador Ortigo el senador o la senadora González que eran los senadores en ese momento pero estaba yo era yo la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores y yo no eludo mis responsabilidades yo las enfrento ¿por qué no asumió Adriana Salvatierra? ¿por qué no asumió Víctor Borda por ejemplo? eso deberían preguntarse ¿por qué no tuvieron el valor de asumir la presidencia? ¿saben por qué? por cobardes porque sabían que tenían un país en llamas porque sabían que había mucha convulsión social y se dice también que ya yo había hecho las gestiones para que me esperen en la ciudad de La Paz quiero decirles señores del tribunal que yo ni conozco a los señores que ahora están acusados el señor Mendieta y el señor el señor Arce ¿se ha hecho conocer que simplemente el perito puede consultar documentos? puede interrumpirme señor pero se ha puesto esa dirección no estoy dando lectura en ningún documento simplemente es una ayuda a memoria la palabra señor presidente vamos a viciar este acto procesal si vamos a permitir que la señora Añez seamos consecuentes está buscando un nombre nos daremos cuenta de lo que está pasando no puede utilizar este documento ya nos establece la idea señor juez señor juez vamos a tratar su posición con el menos respeto conforme el 4-0 sí señor presidente de manera falsa aquí se ha dicho de que ya yo estaba coordinando con militares o con policía para que puedan venir a a recibirme o hacer quien sabe que gestiones pero yo hacerme de la presidencial creo que fui bastante clara desde el principio cuando yo manifesté públicamente que me correspondía por sucesión constitucional pero que no me iba a imponer que si había otras opciones yo estaba para aportar a la pacificación del país no estaba para imponerme no estaba en condiciones de estar instruyendo ni dando órdenes a nadie no tenía voz ni voto ni en mi partido siquiera mucho menos voy a tener teléfono o contactos con militares o con policías para que puedan para que puedan hacer un golpe de estado o sea yo era ya la la super mujer que iba a venir a sacar a quien esté en el poder y hacerme yo de la presidencia con qué físico yo en ese momento yo podía hacer una cosa de esa magnitud quiero decirles que nunca tuve contacto con ningún militar que ni los conozco siquiera yo llegué en un avión comercial aquí a la ciudad de la paz si me esperaron con un helicóptero de la fuerza aérea pregúntenle a ellos quién les inscribió que estaban allá con el senador Ortiz nos preguntábamos si debíamos o no subir a ese helicóptero porque él me decía los militares trabajan para Evo Morales nos van a secuestrar con mucho temor subimos ese helicóptero porque no había condiciones de bajar de manera normal del alto hasta la ciudad de la paz por eso fue que nos subimos al helicóptero pero resulta de que ahora nos están también a ellos acusando de de hacer un golpe militar de de portar las armas quién sabe de qué iniquidades cuando ellos lo quisieron fue cumplir con su obligación porque este país la gente en la calle estaba indefensa eso fue lo que sucedió dijeron que desde el momento en que yo llegué a la ciudad de la paz me acompañaron ya tenía guardaespaldas tenía guardia nada más falso cuando bajamos al colegio militar si nos recibió el director que no recuerdo quién es que no sé quién era y simplemente nos quedamos en una oficina solo esperando que llegue mi familia dijeron que de ahí ya teníamos acompañamiento policial falso no tenía ningún acompañamiento policial cuando llegué a la asamblea no sé en qué momento ya yo tenía unas motos ahí y por qué era porque en todos los medios de comunicación salió que mi nombre podía ser la 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 que asuma la presidencia y tuve que hacerlo porque había que darle al país primero tranquilidad y tenía que darle certidumbre porque ya los hechos de violencia habían rebasado a la policía y cuando llegamos a la cámara de senadores todos asumían que yo podía ser la sucesora por la por la sucesión constitucional porque todos habían renunciado y renunciaron por cobardes porque sabían que había un país totalmente incendiado sabía que había mucha violencia en las calles para ese entonces ya habían incendiado la casa de Casimira el lema habían incendiado la casa del señor Waldo Albarracín habían incendiado seis módulos policiales habían incendiado todos los Kumacatari la violencia estaba en las calles la gente estaba aterrorizada nosotros nos reunimos con todos los parlamentarios porque esa era nuestra obligación nosotros como parlamentarios teníamos la obligación de buscarle una salida a esa convulsión social porque los cobardes huyeron para ese momento ya también Evo Morales y Álvaro García habían huido a México en un avión militar renunciando a la presidencia y a la vicepresidencia eso también será que yo lo provoque en ese momento recién conoció Bolivia mi nombre por lo tanto no pueden decir que esto fue algo orquestado yo fui producto de esa situación de convulsión yo fui una consecuencia de esa convulsión social que me atreví a hacer algo por el país ese fue mi delito pacificar el país asumir el poder porque tuve que hacerlo por sucesión constitucional porque así lo establecía la constitución política del estado al renunciar el presidente y el vicepresidente y en la cámara de senadores al renunciar la presidenta y el vicepresidente de la cámara de senadores así lo establecía el reglamento en su artículo 41 antes de venirme yo a la ciudad de La Paz ya había instituciones que estaban preocupadas por los hechos de violencia y que estaban y que estaban siendo los facilitadores del diálogo que estaban negociando con gente de más que hablaban con Evo Morales y que son de conocimiento público esas reuniones en la universidad católica en ese momento ahí también salió mi nombre no era porque era Janine Añez sino por a la segunda vicepresidenta de la cámara de senadores en ese momento fue que dijeron respetando la sucesión constitucional usted asumiría el poder se me preguntó yo dije si tengo el apoyo porque no me voy a imponer quiero ser enfática en esto jamás dije que yo iba a venir a imponer ni que quería tuve que hacerlo porque era una obligación y a mí me criaron responsable a mí me dieron una responsabilidad y lo asumí como tal y siempre lo dije si tengo el apoyo porque este es una porque este es un movimiento ciudadano este es un movimiento cívico es de las de las personas que se sienten agraviadas porque no les no les respetaron su voto por eso fue que salieron a las calles si yo tengo el apoyo yo lo voy a asumir pero si no tengo el apoyo y ustedes tienen otra opción lo van a ser jamás quise ser mi poder no estaba en mi libro tener yo que asumir la presidencia menos en una situación como la que estábamos viviendo sin embargo estas son las consecuencias que digan que yo era la super mujer y que vino aquí a instruir a dar órdenes y tengo una anécdota porque como en el movimiento al socialismo se habla tanto del feminismo y del derecho a la mujer cuando estaban las negociadoras por parte de Evo Morales en esa comisión de diálogo de facilitadores donde estaban diferentes instituciones estaban políticos ahí buscaron la sucesión constitucional que recaía en Yanine Áñez y las mujeres las feministas propusieron al tercer secretario de la Cámara de los senadores al tercero y ahí se les dijo no es la sucesión constitucional las mujeres en contra de una mujer sirvió hasta de anécdota una veniana no quería que otra veniana asuma la sucesión constitucional querían saltarme para que sea el colega tercer secretario de la Cámara de Senadores y hay otra anécdota más que está en la memoria de la Conferencia Episcopal cuando estaban negociando la pacificación del país cuando estaban buscándole una salida constitucional a la situación que vivíamos en el país se le preguntó a Adriana Salvatierra si ella asumiría la presidencia por sucesión constitucional y claramente dijo no porque no está ella de testigo para que manifieste porque no se atrevió a asumir que le correspondía más bien renunció públicamente y quiero decirles que todos los parlamentarios por lo menos de oposición teníamos toda la buena fe de a pesar de estar en esos momentos de convulsión llamamos a una sesión en la asamblea legislativa convocamos a una sesión para para tratar las renuncias de la presidenta porque ellas se habían comprometido en estar ahí pero ¿sabe qué? nos boicotearon la sesión cuando estábamos esperándonos a los senadores de oposición en la asamblea legislativa Adriana Salvatierra llamó inclusive a la abogada encargada del salón donde sesionábamos para decirle que no abre el salón me lo dijo ella la abogada de apellido Díaz me lo dijo ella me ha llamado Adriana Salvatierra para decirme que no abra el salón porque esta sesión no tiene que llevarse adelante y me lo dijo asustada y me dijo que se sentía amenazada por eso Adriana Salvatierra nos boicoteó la sesión les dijo a todos los parlamentarios que llegaron a la ciudad de La Paz para para sesionar pero no llegaron a la asamblea porque ella instruyó lo manifestó públicamente el ex senador Omar Aguilar se ocuparon de llamar a todos para que no haya córum en la sesión de la asamblea para que no se realice esa sesión porque seguramente ellas ya tuvieron otra instrucción incumpliendo todos los acuerdos a los que habían llegado con los facilitadores del diálogo antes de que nosotros tengamos esa convocatoria yo me reuní con la conferencia episcopal porque me visitaron en la asamblea y me dijeron los acuerdos a los que habían llegado y las parlamentarias habían comprometido la asistencia de todos los senadores para que se lleve adelante la sesión y lo incumplieron porque seguramente hubo otra contraorden boicotearon más bien a ellos deberían estarlos procesando por incumplimiento de deberes porque sabíamos todos la situación que vivía el país entonces estábamos en la obligación de darle una situación pero ellos incumplieron su deber al no ir a sesionar esos incumplimientos de deberes a ellos deberían estar procesándolo o mínimamente deberían estar como testigos asistiendo en este proceso ilegal diciendo por qué no se atrevieron asumir sus responsabilidades y la violencia crecía en este país ese día para nosotros el día que yo llegué a la ciudad de la paz que fue el 11 de noviembre en la asamblea reunidos los parlamentarios también pasamos un episodio muy desagradable porque nos hicieron desalojar la asamblea en el entendido de que había gente del movimiento al socialismo que iba a ir a tomar la asamblea iba a tomarnos no sé si como rehén o no sé pero lo cierto fue que tuvimos que salir de la asamblea lo cierto fue que tuvimos que salir y yo no sé de dónde ya tenía custodia policial porque voy a recalcar aquello yo al señor Yuri Calderón ni lo conocía al señor Calimán no lo conocía a todo el alto mando militar no lo conocía tuve contacto con ellos recién cuando fueron a poner sus cargos a disposición cómo iba yo a tener el derecho o la confianza como para llamarlo y decirlo y decirle quiero custodia policial esas cosas yo no las lo cierto fue que nos sacaron de la asamblea lo cierto fue que esa noche yo me fui a la clandestinidad porque porque luego de que nos llevaron para refugiarnos a la academia de policía también nos dijeron de que las orgas masistas estaban yendo hasta allá porque ya sabían que nosotros nos encontrábamos allá qué querrían hacernos no lo sé pero esa noche yo me pasé en la clandestinidad y también en el Beni quisieron quemar mi casa como ya por todo lado se hablaba a Yanine Áñez como la que iba a asumir la presidencia por sucesión constitucional se fueron a quemar mi casa pero gracias a Dios no pasó nada porque los vecinos la gente de mi de mi barrio fue a resguardarla y también ante ese hecho la policía mandó patrullas para que no lleguen a quemar mi casa esa noche yo me la pasé en la casa de una policía que la vi llegar llorando a su casa porque decía ya no tenemos gases no tenemos cómo proteger a la gente porque la violencia nos ha rebasado la gente violenta que está en la calle a la policía nos ha rebasado curiosamente me vengo a enterar de que la casa donde yo estaba era de la actual directora de este recinto penitenciario que se ha convertido en mi verdura igual que todos los representantes de las instituciones públicas ¿qué hice o qué no hice para que ella se convierta en mi verdura? no lo sé pero lo cierto fue que esa noche yo me quedé en esa casa dormimos en esa casa no recuerdo qué dirección era no recordé nunca ni quién era pero tuvimos que estar en la clandestinidad porque el riesgo para mí y para mi hijo también estaba latente y seguíamos sin saber qué hacer porque estábamos esperando que lleguen los parlamentarios del MAS mientras tanto la violencia crecía y la presión hacia nosotros también crecía porque deberíamos hacer algo para pacificar el país y para frenar tanto vandalismo en la calle la gente estaba aterrorizada de lo que sucedía pero sin embargo luego de muchísimo debate y luego de que salga el comunicado del tribunal constitucional como que dándonos las luces de cómo era que íbamos a actuar nosotros los parlamentarios fue que decidimos de acuerdo al reglamento y de acuerdo a la constitución asumir la presidencia primero la presidencia del senado y luego la presidencia de la Cámara de Diputados pero tenía una finalidad y la finalidad era pacificar el país la finalidad era constituir un gobierno de transición por tres meses solamente por tres meses para llamar a elecciones que sean elecciones transparentes no fraudulentas como las que habíamos tenido porque si no hubiera habido ese fraude Evo Morales no hubiera sido presidente y yo hubiera estado en mi casa con mi hijo fuera de la política porque eso era lo que iba a hacer terminar mi gestión de parlamentaria e irme a mi casa fuera de la actividad política no tenía ningún imperio de seguir de política en este país pero no sucedió así y tuve que asumir la presidencia por responsabilidad o insisto no sea por irresponsable porque tal vez estuviera caminando tranquila como están haciendo ahora los cobardes que no que no se atrevieron a pacificar el país en ese momento y eso lo hice por mucha responsabilidad y con la asamblea legislativa y con el tribunal electoral nos vimos en la obligación de postergar las elecciones por motivo de la pandemia tampoco fue caprichoso para mí no fue nada agradable estar enfrente de un país en una pandemia y con todas las limitaciones en el sistema de salud pero dicen gobierno de facto gobierno de facto con una con una asamblea legislativa que aprobaba leyes y que yo las promulgaba el hecho de postergar las elecciones fue un evento que fue coordinado con el tribunal electoral y con la asamblea legislativa por motivo de pandemia y porque no había las condiciones para que vamos a elecciones de lo contrario las elecciones hubieran sido los tres meses en la fecha aproximada que teníamos que era en marzo cuando estaba cuando estaba en la clandestinidad se habla de las instrucciones que yo le habría dado al al señor comandante en ese tiempo de de la policía el señor Calderón falso el señor Calderón como vio también en todos los medios de comunicación que yo podía ser la presidenta me envió una carta solicitando solicitando auxilio porque la policía había rebasado había sido rebasada por la violencia en las calles y yo no tenía como instruir mucho menos ordenar a nadie para que puedan ayudarlo por eso fue que hice ese video para el señor Calimán porque en la tarde en toda la desesperación que teníamos y que tenía la policía de no poder tener gases ni cómo defender a la población alguien me pasó su teléfono y en el teléfono estaba el señor Calimán y textualmente y groseramente me dijo cuando usted sea la presidenta voy a recibir órdenes de usted por eso fue que hice ese video desde la clandestinidad de esa noche para que pueda salir para que puedan salir los militares a defender a la población que estaba sufriendo de muchas agresiones y de mucha violencia eso no era una instrucción eso fue un pedido que le hice al comandante de las de las fuerzas armadas lo tanto queda bien claro que yo no no tuve ninguna no tenía ninguna posibilidad de estar instruyendo ni de estarme imponiendo insisto en que yo no moví un solo dedo para asumir la presidencia a los lugares en los lugares que estaban reunidos se decía de que esa iba a ser la sucesión constitucional para pacificar el país para llamar a nuevas elecciones y para que tengamos un país democrático y eso señores del tribunal con la firme convicción de que este no es un tribunal que tenga que juzgarme porque no voy a ir a un juicio ordinario habiendo sido les guste o no una ex presidenta tengo que decir que lo asumí con mucha responsabilidad y ese es un legado que dejo a mi país pacificamos el país que eso era lo importante en ese momento llamamos a elecciones que eso era lo importante probablemente si nosotros no hubiéramos hecho lo que hicimos ustedes no estuvieran trabajando como jueces en este momento probablemente la violencia hubiera hubiera seguido adelante y no sabemos qué era lo que hubiera sucedido pero claro yo tuve la responsabilidad de asumir de pacificar el país y no lo hice sola tampoco lo hice con todas las instituciones y con todas las organizaciones sociales porque creo que lo que queremos democracia y lo que apreciamos la democracia y lo que queremos es seguir viviendo tranquilo y eso fue lo que hicimos pacificamos el país llamamos a elecciones y ahora hay un presidente constitucional curiosamente todos esos hechos que fueron llevados adelante con buena fe con mucha responsabilidad ahora me han me han llevado a este calvario que es una presa política sin condiciones mínimas de defensa pero yo sé que tengo una justicia divina y en algún momento voy a tener justicia todo lo que hice lo hice de buena fe me siento orgullosa de haberlo hecho me siento orgullosa de haber pacificado el país me siento orgullosa de haber llamado a elecciones transparentes y democráticas ese es el legado que les dejo a mis hijos y como lo he dicho todo señor señores presidentes del tribunal como mi declaración creo que ha sido contundente me voy a tener de hacer de hacer otras aclaraciones eso es todo señor presidente gracias m hermoso gracias Gracias.